Estamos bien aplicados en los incendios que traemos, ahorita seguramente la secretaria les dijo, traemos siete activos, pero dos de ellos complicados, sobre todo por las temperaturas, por los aires, pero bueno, ya uno controlado al 30%, ya se salió del rumbo que llevaba a la población, a las casas. Entonces, yo espero que hoy podamos darle un buen avance. Estamos metidos todos, el gobierno del estado, la Sedena, el gobierno federal, la CONAFOR, la Semarnar, los brigadistas, los voluntarios, sí nos puso en aprietos uno de ellos, pero bueno, ya los dos helicópteros del gobierno andan haciendo su parte. Es importante porque es un lugar donde no es de fácil acceso. Entonces, primero tienes que sobrevolar para ver cómo le entras al incendio y luego poder bajar la gente en un lugar donde también cuidemos la seguridad de los brigadistas, que no los va a agarrar en medio el incendio, que de repente se nos mueve el aire y poder tener reflejos para poderlos mover de manera inmediata. La mina también, pues, le está metiendo brigadistas. También nos está prestando el helicóptero. Entonces, traemos tres helicópteros haciendo trabajo. Y, bueno, todo el personal que se requiere. Estamos ya llevando algunos víveres también para los rescatistas, para los trabajadores en los incendios, para los voluntarios. Ayer salieron algunos vehículos. Creo que hoy salen otros para que no les falte nada. Y, bueno, pendientes. Yo espero que hoy, en el transcurso del día, podamos tenerlo mucho más controlado. Nos dificultó mucho el humo también. Bueno, el humo se vino hasta acá. Yo volé a Mapimí y prácticamente una gran parte, desde que subes, se veía en la mañana. ¡Gracias!